Las últimas palabras de Steve Jobs, el creador de Apple. Alcancé la cima del éxito en el mundo de la tecnología. A los ojos de los demás, mi vida es el sinónimo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es algo a lo que estoy acostumbrado. En este momento, estando en la cama del hospital y recordando mi vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento y la riqueza que tanto me enorgullecían ahora no tienen sentido ante mi muerte cercana. Al ver las luces verdes de las máquinas de respiración y escuchar los zumbidos, puedo sentir la muerte acercándose cada vez más. Ahora sé que cuando acumulas suficiente abundancia para el resto de tu vida, debes perseguir otras metas que no estén relacionadas con la riqueza. Debe ser algo mucho más importante. Puede ser mejorar tus relaciones, el arte o tal vez un sueño de la infancia. Solo buscar la riqueza solo te convertirá a una persona retorcida y vacía como yo. Dios nos dio los sentidos para poder sentir el amor en los corazones de los demás, no las ilusiones provocadas por el dinero. El dinero que he ganado durante toda mi vida no me lo podré llevar. Lo único serán aquellos recuerdos llenos de alegría y amor. Esa es la verdadera riqueza que te seguirá. Te acompañará. Te dará fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar por miles de kilómetros y la vida no tiene límites. Ve a donde quieras ir. Alcanza la altura que desees. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La del hospital. Puedes emplear a alguien para que maneje tu auto, pero no puedes pagarle para que él se enferme en lugar de ti. Las cosas materiales que se extravían pueden encontrarse, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar una vez que se pierde. La vida. Cualquiera que sea la etapa en la que nos encontremos ahorita, con el tiempo tendremos que enfrentar el día en el que el telón caiga. Atesora el amor por tu familia, tu pareja y tus amigos. Quiérete y trata a todo el mundo de manera justa.